El cantante colombiano Sebastián Yatra visitó el entrenamiento del América en Coapa y aprovechó para tomarse fotos con los campeones del fútbol mexicano. Yatra saludó a su ese compatriotas Roger Martínez y Mateus Uribe con el pie derecho. Betis con boca a Diego Lainez para el partido de Copa. El intérprete de traicionera también aprovechó para tomarse una foto con Celeste el Águila de la América quien le propinó una mordida al colombiano según relató en Instagram. Al terminar el entrenamiento Yatra le presentó su nueva canción que lleva por nombre, un año, después se echó un palomazo con Oribe Peralta, quien cantó una canción de Alejandro Fernández. Sebastián Yatra y G. Traicionera salió a la luz en 2016 y actualmente cuenta con más de 300 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube. ¡Gracias!